muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos tenemos hoy nuevo capítulo de resident evil 8 pilas nos quedamos aquí estamos examinando esta especie de maniquí a ver echamos un vistazo por encima vamos a repasar que no nos hayamos dejado nada nada esto se doble anda la virgen y esto que es tío a ver a ver a ver a ver a ver a ver pero qué es eso tío unos símbolos pero no puede hacer nada cada vez que toco el analógico izquierdo deja el brazo a ver no puedo girarlo no a ver que es que este maniquí es todo un misterio mira interactuar allí donde podremos interactuar ahí qué es eso otra llave tío pero bueno palometa es una palometa no es una llave a ver a ver que hay mucho por mirar aquí interactuar un anillo es un anillo no anillo cubierto de sangre interactuar a ver un anillo cubierto de sangre palometa me resulta muy familiar un anillo extraído del dedo de una muñeca está manchado de sangre vale ahí necesito algo quizá para cortar las ventas o algo así no sé voy a probar esto por una las ventas son demasiado resistente necesito algo para poder cortarlas vale vale más cosas por aquí a ver me he saltado la boca no se ha mirado la boca tiene algo ahí a ver esto hay algo en la boca pero necesito alguna herramienta para cogerlo sí un alicate o algo así vale examina el ojo es un triángulo con una especie de no sé un pájaro o algo así curioso es una foto de mía cosa más rara tío cosa más rara bueno voy a revisar por si aquí me deja algo piano este no hay nada los cuadros tampoco una plancha una maquina coser interactuar vale la llave que tengo creo que abrí ahí a ver esto no hay aquí todavía cosas por hacer sí pero necesito algo para cortar las ventas vale eso me ha quedado claro a ver que por aquí hay algo más una puerta interactuar tiene un hueco en el que podría encajar algo algo con un dibujo de un pájaro o algo así no sé cosa más extraña tío bueno vamos muchas muchas incógnitas vamos aquí a esta puerta a ver llave de plata la has abierto a ver interactuar que ponga algo ahí el anillo a lo mejor y se puede grabar a ver ya te digo anillo de bodas anillo de bodas a ver tiene 5, 29, 11 vale sería 29, 5 del 2011 bueno que más hay por aquí cerrado por dentro a ver nada ahí muy bien nada por ahí ay si no tengo armas me han dejado sin armas no puedo romper los cristales pues a ver vale está en azul con lo cual aquí cerrado por adentro 5, 29 del 11 una combinación puede ser 5, 29 del 11 ¿qué es eso? a ver 0 ¿a qué es esto? 0, 5 29 ya lo ves pero vuelvo al mismo sitio donde entré ¿no? por ahí sí bueno curioso vale curioso curioso sala de medicinas puerta sellada a ver vamos a examinar me equivoqué botón la llave de plata la palometa a ver a lo mejor se puede una palometa escondida en la pierna de una muñeca me resulta muy familiar la palometa es para se pone para girar algún tipo de de dispositivo como yo que sé como una espita o algo así si fuera una llave de grifo ahí va se nos ha abierto esta puerta tío que antes yo por aquí he pasado y estaba cerrada y ahora está abierta a ver si esto parece ser un almacén vale una nota un recuerdo de mi tiempo con Ethan aunque creo que ya no funciona un recuerdo de mi tiempo con Ethan aunque creo que ya no funciona nada aquí cierra el bolso ese no hay nada ¿qué hace esto aquí? la palometa a lo mejor ya lo ves a ver seleccionar cilindro cambiar de cilindro vale hay que hacer esto no esto puede ir ahí no así no va de hecho este tiene pinta de que va ahí eso es vale ese va ahí con lo cual este puede ir ahí y ese y ese ahí ya está ¿no? reproducir ¿sí? pinzas con estas pinzas puedo ir al maniquí y coger lo que tenía en la boca supongo no tiene nada especial ¿no? no pinzas médicas escondidas en una caja de música curioso bueno aquí no habrá nada imagino ¿no? me puedo meter anda que esto es para esconderse de algún bicho tío claro es que no tengo claro como no tengo no tengo armas o sea que algún bicho arraco me va a salir y me tengo que esconder de él vale vale voy pillando como funciona este este escenario del juego de la casa de veramiento curioso curioso vale a ver ciérrate eso vale vamos a revisar un poco el mapa vale aquí a la izquierda según estoy mirando estaría esta zona ¿esto lo miré ya antes o no? sí bueno aquí no me deja interactuar con nada aquí me faltan cosas por hacer mira está lo del fusible vale esta puerta está abierta sí es este despacho que vimos a ver nuestra familia feliz el mejor amigo de Rose a Rose le encanta ese cuento lo más importante del mundo para nosotros un regalo de boda de la abuela prueba del amor eterno de Ethan ¿y esto qué es tío? no ahí falta algo nos falta un proyecto de viejo tiene una película editada sin terminar nos falta un rollo de película ahí de momento no podemos hacer nada nada por aquí nada por aquí ahí tampoco vale pues 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 aquí no puedo hacer nada me falta un rollo de película estudio y aquí también me falta hacer lo del fusible ¿vale? tiene esta llave a ver no encaja no es esa llave vale muy bien venga volvamos a la sala donde está el maniquí vamos a cogerle de la boca eso que tiene joder el cuadro se ha caído tío pues muy bien a ver ¿tienes algo en la boca? examina la boca me parece que es el rollo de película pinzas ¿puede ser? sí película ¿todo en la radio? no puedo decírselo a Ethan lo que sea menos eso no puedo decírselo a Ethan lo que sea menos eso a ver aquí me faltan cosas por hacer todavía vale venga vamos a ver que se ha venido o sea que se ha venido hostia vamos al estudio que estaba sin de puerta no, aquí no ¿dónde estaba tío? a ver aquí ya estaba el estudio tío joder me he perdido yo solo yo solo me he perdido a ver que se cierra la puerta cierra vale ya se queda tonta la puerta a ver ahora esta era la puerta coño teniendo vueltas yo ahí vale a ver interactuar película vale ha dicho espera un momentito la primera era el mejor amigo de Rose vale mejor amigo de Rose es el osito eso vale la segunda pista era a Rose le encanta este cuento imagino que será el de el que le contaba a mía este pueblo de las sombras vale tercera lo más importante del mundo para nosotros os imagino que será la propia Rose ¿no? sí está colocado vale un regalo de bodas de la abuela un regalo de bodas de la abuela y prueba del amor eterno de Ethan el regalo de bodas de la abuela ¿esto qué es? ah pues era esto y el anillo el anillo que era a ver prueba del amor eterno creo que es así está bien colocado dale caramba tío pues la película se veía un subterráneo había como una especie de pozo la virgen ¿cuántas muñecas hay aquí? vale creo que por aquí me puedo meter ¿no? sí tijeras con eso puedo cortar las vendas del maniquí correcto vale muñecas 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 me faltaba en uno de los tesoros un trozo de muñeca a lo mejor está por aquí muchas muñecas con tijeras ah sí mira vale un teléfono ¿y dónde estoy? vale mira tengo una puerta que está cerrada y que la puedo desbloquear seguramente bueno tengo todavía en el inventario las tijeras ¿no? sí esas hay que utilizarlas en el maniquí está claro para cortar la prenda ¿sabes? teléfono sin línea ¿no? lógico ¿qué esperabas? venga ya coge el teléfono por favor escúchame no quería ocultártelo ¿Mía? no quería volver a perderte no quería destruir la familia ¿Mía? ¿de qué estás hablando? os quiero tanto a los dos que tuve tuve que hacerlo tuve que hacerlo a ver coge el teléfono otra vez tuve que hacerlo dice a ver hay algo por aquí interesante vale esa es la puerta que desbloquea sí la voy a dejar abierta eso es y sale bueno nos dice que la carga del mando mía bueno esperate antes de seguir a mía ahí vamos a mirar por aquí vale falta con el emblema ah falta como el relieve de un niño vale no puedo avanzar de momento vale pues sigamos a mía tengo la tijera puedo cortar las vendas del del maniquí ahí va bueno voy a aprovechar y hago el cambio de mando chicos no tardé no notaréis nada vale listo chicos ya dije no notaréis nada usamos la tijera venga a ver que tiene este maniquí mmm que es eso a ver que pasa ahora rose rose eso es todo lo que dice bueno eso que he cogido ponía medallón de latón un medallón circular hecho de latón con un símbolo geométrico estaba oculto en el pecho de una muñeca vale espérate voy a examinar por si acaso a ver si tiene algo no bueno no hay por hecho que hay que ponerlo aquí en esta puerta no correcto interactuar cambiar el símbolo hostia que como era creo que era así a ver espérate solo viene el brazo de la muñeca oigo un montón de ruidos por ahí aquí no me deja cogerlo ahora o que ah no es que era por el otro lado este este a ver tres ojos cerrados vale tres ojos cerrados pues son esos tres ojos cerrados ¿no? un ojo tres ojos abiertos un ojo abierto dos cerrados un abierto tres cerrados ¿es esto? a ver ¿y eso? eso es claro ese es el otro que vimos en el ojo vale ¿y ahora qué? ¿qué me dices? un subterráneo que no sale ni pijo menos mal que ponemos la linterna menudo susto nos vamos a pegar aquí chavales este pozo no era el que hemos visto en el vídeo sí mira estaba la cuna en la última ¿cómo he venido por ahí? las dos velas pozo viejo no hay nada a ver llave del panel eléctrico la llave de los fusibles ¿no? vale azulito pues que se ha caído por ahí la cuna la cuna la cuna ¿qué se ha subido, tío? ¿quién está llorando? ¿por aquí? ¿qué se ha subido, tío? ¿dónde estoy ahora, tío? si por aquí no he pasado antes, ¿no? ah, sí pero lo que pasa es que, claro, está a todas oscuras otra vez la radio no pasa nada 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 joder, no hay algo más que ruido por todos los lados, tío anda cerrada y no me deja abrirla bueno en tal caso tenemos la llave del panel eléctrico vale con esto podremos dar otra vez los fusibles ah, mira, está abierta hostia y esto, tío ¿se ha subido? ¿qué coño, tío? hostia, tío ¿qué es eso, tío? ¿qué cojones, tío? a ver, el cordero, tío ¿qué es eso, tío? ¿esto seguirá cerrado? ah, no, ahora pues ¿será este monstruo el que nos persigirá? a ver tengo que llevar hasta el panel eléctrico vale ¿qué está ahí? ¿el bicho vino por aquí? teóricamente por aquí no debería haberle vale no tengo nada, tío ahí ¿y esto? no viene, ¿no? no sé estoy perdidísimo no sé dónde está bueno, está el panel eléctrico de fuera venga, usa es abierto vale se vive del niño interactuar me faltó un fusible que no tengo vale o sea que tengo que volverme para atrás y el bicho por ahí, ¿no? vale está aquí así que vamos por aquí mejor lo que pasa me lo voy a encontrar si me ha seguido me lo voy a encontrar a ver no sé dónde está el bicho, tío aquí no está la puerta era esta muñeca, tío necesito un fusible luz menos mal estoy buscando un fusible ahí no puedo hacer nada 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 por ahí nada venga, entremos la cocina no se puede coger nada en ningún sitio aquí qué raro a ver ah, es que no se coge nada aquí curioso, tío y esto nos empuja vamos a ver qué es eso a ver escóndete anda te puedes meter debajo de la cama por si viene el bicho o algo o qué curioso, tío vale a ver nada por ahí una niña qué misterioso es todo la virgen imposible vale otra vez vamos a ver no oigo ruido más ruido más ruido a ver el bicharraco hostia me cago en rojo se la tengo que hacer viene ya lo ves venga corramos venga debajo de la cama a ver no para la luz así tú también no 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 Espero que no lo ve por mirar debajo de la cama, no me jodas Mucha atrás, mucha atrás ¿Qué tal? ¿Qué tal? Coño Claro, si es que eres muy torpe, tío Venga, corre Vámonos, que lo hemos hecho Le hemos hecho la 13-14 a la cama Vale A ver Me he metido mal, me he metido mal Me he metido mal, pero es que he perdido totalmente Venga, toma el pueblo por aquí A ver, ¿qué es esto? Por aquí Ahí al principal ¿Voy bien? Sí, me encuentro allí Pero no he encontrado más bicho aquí No jodas, tío Vale Izquierda Pon el puñetero fusible Venga Eso es Tocada, Tom Vamos Viene Ostia, está ahí Métete dentro Métete dentro Virgen, tío Virgen, tío ¿Qué es eso, tío? Joder Bueno, por lo menos no me dejaban a todo azul Tranquilo, Izhan Coge aire Mucho más feo, tío Uy, ¿por qué se ve tan extraña la imagen ahora? No te vayas No puedo permitirlo Oh, aún con vida, eh ¡Este va a encontrarme! ¡Aquí te va a encontrarme, amigos! ¡Aquí te va a encontrarme! ¡Toc, toc! Tu vida está en juego ¡Espera! ¡Encuéntrame! Encuéntrame, Viv Encuéntrame A ver, arriba, venga ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Encuéntrame! ¡Encuéntrame! ¡Todo sería mejor Si Raúl no hubiera ¡Todo género! ¡Aaah! 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 ¿Qué hay ahí? ¿Verdad? Vale, hay que buscarla, vale Por la tijera Veamos el otro ¿Dónde va a estar ahora Estas sinvergüenzas? Habrá ido al piso de abajo ¿Dónde? Por aquí Mira, sangre ¿Es posible que esté por aquí? ¿Dónde estás? No puedo volver loca Aquí buscándola, eh ¿Eh? Ahí estás Ahí estás Tomás ¡Toma! 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 Que habla Que está loca, tío ¿De dónde te han metido ahora? A ver Capito Por aquí Mira Ja 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 Aquí Tengo calada Te tengo calada ¡¿Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Maldito idiota! ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¿Eh? ¿Se ha acabado? ¡Mía! Lo solucionaré todo ¿Qué? Vale Tengo que salir de aquí Ajá, intelectual Se ha caminado con la llave de cuatro balas Llave del nonato de cuatro balas ¿Ya está detrás de todo esto? Vaya, vaya, Andy O sea, quien ha matado es, no sé, a la mujer o a... Era una trastornada que tenía muñecas Bueno, vamos a ver Aquí hay cosas por coger, ¿vale? ¿Tengo las armas ya? Sí, tengo mis armas Aquí me falta algo, así que hay que mirar muy bien Que aquí me falta algo ¿Eso que está en verde? No se diga nada No El ciervo El ciervo En homenaje a nosotros, Resident Seguro que le han puesto un ojo de estos, que es una gema Vamos a mirar A ver, ya que estoy, voy a mirar Por aquí no puedo pasar, ¿vale? Y abajo no hay nada Vale, esta puerta antes no podía entrar Ahora sí No, sí, 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 sí pude entrar Al principio no, pero después sí Vale Está todo en azul Vale A ver, el ciervo No, no, no le han puesto un homenaje a otro Resident No, 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 no De hecho, la parte en la que estoy yo está en azul Con lo cual, lo que esté buscando está en la parte de abajo Vale ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? A ver, cuando llegué aquí no pude entrar en esta sala Por cierto, tengo el cuchillo a mano Sí, a ver este jarro ¿Está cerrada? Vale, pero seguramente la pueda desatascar por el otro lado Vale En la lámpara no hay nada Brilla algo por el techo o algo Algo me he dejado sin coger, macho Es que ahí hay un cofre, macho Va a ser eso, tío A ver si desde el salón A lo mejor es que... A ver Cerrar Cierra Nada por ahí Nada Ahí tiene que haber algo, tío A lo mejor se hace desde el otro lado Porque es que ahí se ve como un cofre de... Como de... Decorado, no sé Aquí está todo en azul Cerrado Vale Vale, pues... Pues... Atrás no puedo volver ya, ¿no? A lo mejor es esto lo que me está indicando que falta A ver... Que lo quiero dejar para último Pero... Ahora, joder... Y yo pensando que era... Pues una gema o alguna cosilla por ahí Nada, nada, nada Bueno, suficiente Vámonos por aquí Vale Vale A ver... A ver... Esto lo mire todo bien... Eh... Ahí... Vaya... Capítulo extraño el de hoy, ¿eh? Uff... Buena ambientación así, un poco paranormal ¿Esto está en azul? Sí Mira, hay una cabra ahí ¿Y esto por qué no me la ha marcado, tío? No, pero... A ver... Fuera Vale, es que aquí no me lo ha marcado directamente Vale, ¿no? Vale Vámonos Pues un capítulo muy chulo el de hoy, ¿eh? Aquí en la Casa Beneviento Bueno, la Casa Beneviento Recordar que cuando veníamos para acá Nos despedimos ya con una imagen de la casa Fue... Aterradura, ¿eh? Uff... Cuando veníamos para acá Acordaros que había una especie de casa en ruinas Por aquí ¿Era por aquí? Sí A lo mejor podemos coger el tesoro ahora Vale... Pero y digo yo En el inventario tengo todavía... Tengo la llave de Luisa, ¿vale? La llave del coger de Luisa Frasco piernas, frasco cabeza Rose... Rose piernas ¡Ah, no! La llavecilla esa que tenía conmigo me la ha quitado Bueno, pues no Será que lo ha descartado porque no tiene más uso Venga, pulsamos Bueno, pues parece que han caído dos ya, ¿eh? Han caído dos Dos de cuatro Vamos a ver... Por aquí no hay nada... Vale... Estamos otra vez aquí... Ese tesoro es que se puede... Se tiene que poder coger A ver... Esto... No puede usarse... Es como una placa Una placa... La llave no se puede usar... ¿Qué habrá que usar aquí, tío? A ver... Me pide un objeto clave, tío... A ver esto... No puede usarse... Ahí me pide algo, tío... Para coger... A ver si es que tengo que volver a... A la casa esa que está en rojo... Ahora sí puedo pasar... Por cierto... ¿Alguna jaula de pájaro por aquí o algo? Mira, y además está abierto... Aquí... Esos son leyes... A ver... Eso... Vale... Esto está cerrado... Es un jardín, ¿no? Parece... Un banco... ¡Eh! ¡Qué demonios! Uno... Uno... Dos... Tres... Cuatro... ¿No? Cuento... Sí... Se los agruparan a todos... Tiene el capa, ¿está todo por aquí? Toma, chavales... Vale... Mejor así... Y ese que ha sobrevivido... Estará tocado, imagino... Zombies... Como tal, ¿eh? Chavales... O al menos es lo que parece... Chatarra... Pólvora... Ley... Vale... Nos hemos quitado todos... De un plumazo... Vale... Bueno... Antes de nada... Vamos a entrar en la casa... A ver qué hay... Una mina... Genial... Bien... Ganzúa... Me viene muy bien la ganzúa... Vaya... Vaya... VW... 80... 70... Escopetón, ¿no? Por lo que veo... Vamos a ver... Eh... Aquí... Uff... Se me está quedando pequeño esto, ¿eh? Una escopeta con acción de bombeo... Tiene un radio bastante amplio... Por lo que es ideal... Para suprimir a varios enemigos... Vale... 760... 1.60... 2.7... 4... Vale... A ver la que llevo yo... 720... 1.50... 2... Joder... Es peor esta escopeta... Y eso que tiene mejoras en el daño y tal... Pues me voy a quedar con esta... Y esta la puló... Claro... Voy a gastar los disparos de esa... Que tiene 9 en el cargador... Y fuera... A ver... Mantén... ¿Y esto para qué es? No he hecho nada, ¿sí? Ah... Esto es por si luego... Vale... Por si esa especie de zombis... Que nos han atacado... Y nos queríamos encerrar aquí dentro... Vale... Vale... Pues nada, no hay nada, ¿no? Me va a aparecer en azul... Vale... Pero sigo necesitando algún objeto... Para abrir la pluma... Vale... 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 Comisión de pistola... Vale... Y de aquí tengo... Mira... Eso seguramente comunique ahí... Vale... Pero antes de nada... A ver... Mira... Jaula de pájaros... Si antes lo digo... 2.000 leyes... Uh... Buena... ¿Qué es eso? Bola, sol y luna... Bola, sol y luna... ¿Dónde está? Objetos clave... Bueno... Esto lo imagino que a lo mejor habrá que echarlo donde el buhonero... O sea... Donde... El duque... Porque ponerlo... Mejoraba con un sol y una luna... Ponerlo en la tumba... Tal vez... No sé... A ver por aquí qué... A ver por aquí qué... Bueno... Aquí salgo ahí... Pero eso está... Barrado... Aquí no hay nada más... Chicos... A ver... Amigo Lucas... Que esto es que está cortado... Voy a probar a poner la bola en la tumba... Aunque no creo que sirva para nada... Eso tiene pinta de que es otra cosa... Lo que hay que poner ahí... Pero bueno... Yo lo pongo... Marcaba algo de un 9... Eh... No puedo usarse aquí... Lógicamente... ¿Y qué habrá que usar aquí tío? Es una placa... Lo que hay que poner ahí es una especie de placa... A lo mejor está en alguna tumba de por aquí... Una placa tío... A ver... Ah mira... Me deja hacer... Volver atrás... Pero está todo en azul... Lo tengo todo mirado... Qué extraño tío... Una placa... Bueno... Ya tengo tiempo... Vamos al camino ese... Que he visto algo allí... Esta bolita es para el buhonero... Está claro... Para el buque... Coño... A ver... Hostia... Yo... Yo tengo un cuchillo... Y al cambio este tiene una O... Mucho mejor la O... Vale... Ya tarda siete días... ¿Eh? Cabrón... A ver... Por aquí... Nada... Mira... Están las puertas abiertas... Me están esperando... ¿Eh? A ver... A ver... Si aquí está la placa... Que estoy buscando... ¿Qué es eso? No... A ver... Anda... Mira... Ya se sabe... Ya se sabe... Ya se sabe... Ya se sabe... Para qué se utiliza la bolita... Vale... Vale... A ver... Despacito... No te embales... Quieta... Venga... Coge... Eso... Noooo.... No... No... No..... No, 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 no... Mierda... Esto hay que hacerlo... Con mucha calma... A ver... Eso es... Venga... despacio despacio mierda se salió la condena despacio 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 no te embales a ver quieto quieto pues mira con la tontería se me ha embalado y ha ido mejor a ver despacio venga a ver gran hidronice vale pues no está la placa aquí yo pensaba que estaría la placa eso que es ahí me marca algo la ventana abierta para qué ah porque hay una caja ahí no hay un dispositivo de estos manivela de pozos a ver que sorpresa tenemos la cabeza de madalina de la muñeca vale mira hay más cositas por aquí munición para francotirador foto de un extraño pájaro ponía donde a ver foto de un extraño paja que raro tío en el cementerio a ver ya sé dónde es vale hay algo detrás vale es en el cementerio de la aldea vale sé dónde es ya bueno entramos por aquí a ver proyectiles explosivos buena esa pero no tengo las zananas llave de luthier ah mira la de la guitarra vale 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 la de la guitarra y eso es un documento 10 de noviembre la señorita dona ha pasado a ser la hija adoptiva de la madre miranda nunca me había sentido tan feliz desde que era una niña siempre se ha avergonzado frente a los otros niños debido a la cicatriz de su cara después que sus padres muriesen se cerraron los demás y solo hablaba con Angie la muñeca que su padre la hizo siempre estaré agradecida por la infinita compasión de madre miranda 27 de noviembre la señorita dona parece contenta puede que sea mi imaginación pero juraría que su muñeca Angie parece más real que antes hoy vino a verme al jardín y me habló a través de Angie la conversación fue de lo más normal mencionó algo acerca de haber recibido un poderoso regalo de madre miranda 21 de noviembre la señorita dona me dio un ramo de flores amarillas y me dijo que las plantara en el jardín las planté las planté en frente a la tumba de la señorita claudia no sé si sería por el poder de las flores pero empecé a marearme un poco esa noche como si fuera un sueño vi a mi difunta esposa se lo dije a dona y parecía estar muy interesada me dijo que fuera mañana a verla a su casa y que si la hacía podría volver a ver a mi familia no se viera a que se refería pero es tan agradable conversar con ella ya veo bueno pues azul bueno chicos pues tenemos para guardar así que aquí finaliza el capítulo de hoy que ha estado genial bueno en parte nada más mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho vamos a ver un saludo no vamos a ver